Bruno exige respeto. Eliana, ¿cómo te lo tengo que decir? Para que entiendas que no te quiero más de mi vida. ¡Déjame en paz, Eliana, por favor! Y Bianca se confiesa. ¿Qué te hice? Para que de repente me dejaras de ver como tu esposo. Quiero la verdad. María, no te lo voy a ocultar. Aquí se habla sin rodeos. Si tienes algo que decir, dímelo de frente. Sabes perfectamente lo que tengo que decirte. Solo que te dé miedo escucharlo. Pasión prohibida. En su etapa culminante. Esta noche, 8-7 Centro. Aquí en Telemundo. Aquí en Telemundo.